Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana, esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. Esto fue lo que pasó en las líneas de Sumano 10. El encuentro de literatura más esperado del año, las líneas de Sumano 10, se llevó a cabo el pasado mes de septiembre. Este evento cumplió sus 10 años y lo celebraron con una excelente programación. Con más de 30 participantes internacionales y más de 40 narradores y poetas nacionales, como Piedad Bonet, Darío Jaramillo Agudelo, Raúl Zurita y Yoconda Beli, entre otros, nos acompañaron. Este año tuvimos un protagonista muy especial, el gran CD de las líneas de Sumano, en donde 17 cantautores musicalizaron textos de 17 poetas. Es un gran orgullo para nosotros que el colegio realice eventos culturales de este tamaño, informó para La Raqueta, Juan Sebastián Acosta.